Elegí este ciclo vinculado al deporte, ya que desde pequeño a mí siempre me ha gustado el deporte. Siempre, sobre todo, no al fútbol, pero nunca me ha molestado jugar a un deporte, al revés, todo lo contrario. Me gustaba jugar todo deporte nuevo que sería y cuando me salió esta oportunidad, la verdad que no la rechacé y tiré para adelante con ello. Destacaría una cosa de este ciclo que, sobre todo, los profesores, el director, son gente muy cercana. Sobre todo los profesores que con cualquier duda teníamos un foro, escribíamos cualquier duda que teníamos y al instante o a base de unos minutillos nos contestaban y nos aclaran nuestras dudas. Entonces, por eso yo creo que bastante bien ese aspecto. Lo mejor de esta experiencia ha sido que yo me siento bastante bien conmigo mismo, ya que he aprendido bastante, la verdad. Así que en todos los aspectos, como persona también he aprendido de lo que me han enseñado los profesores, la verdad que bastante bien. Te dan todos los detalles perfectamente y no te quedas con ninguna duda, la verdad. Te lo explican bastante bien. Yo creo que la mejor forma para aprender es todo a base práctico. Y este ciclo es eso, la verdad que el 80% es todo práctico, por lo que las cosas, sobre todo en mi persona, se me queda mejor en realizarlo prácticamente en vez de estudiarlo. Que también hay que estudiarlo, pero como lo has hecho anteriormente en práctica, pues se te queda mejor. Pues este ciclo formativo, respecto a mi vida profesional, me abre las puertas, ya que sí que me he estado pensando si seguir estudiando, meterme a la carrera de magisterio para dedicarme a la vida del profesor de educación física y luego también, por otro lado, en opositar para policía local. Entonces sí que me lo estoy pensando y esto ha sido a base de que me he sacado este ciclo formativo. ¡Gracias!